y más noticias al minuto. Hola, ¿cómo están? Les saluda María Eugenia Payán. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo que firmó y negoció casi 300 nuevos proyectos conjuntos con el gobierno cubano por más de 3 millones de dólares tras una reunión con Fidel Castro dentro del marco de la Cumbre del Alba en La Habana. El gobierno interino de Honduras dio luz verde al depuesto mandatario Manuel Zelaya para que pida asilo en cualquier país, pero Zelaya reitera que no abandonará a su país. Varias tormentas invernales han dejado caos en las carreteras de California causando accidentes vehiculares y daños a la propiedad. Tenemos más noticias en una hora. Siga con Telefutura.